¡Santo, santo, santo, los cielos te proclaman! ¡Santo, santo, santo, es nuestro Rey Abel! ¡Santo, santo, santo, es el que nos revive! ¡Porque mi Dios es santo, la tierra llena de tu gloria! ¡Porque mi Dios es santo, la tierra llena de tu gloria! ¡Cielo y tierra pasarán, a tu palabra nos pasarán! ¡Cielo y tierra pasarán, a tu palabra nos pasarán! ¡No, no, no pasará! ¡No, no, no pasará! ¡Bendito es el que viene, el nombre del Señor! ¡La gloria a Jesucristo, el Hijo de David! ¡Gosana en las alturas, a nuestro Salvador! ¡Bendito es el que viene, el nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene, el nombre del Señor! ¡Cielo y tierra pasará, a tu palabra nos pasarán! ¡Cielo y tierra pasará, a tu palabra nos pasarán! ¡No, no, no, no pasará! ¡No, no, no pasará!